Hola, esta es Winnie Dow, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un video que va a ser más para las personas protestantes que están tratando de buscar información sobre la iglesia ortodoxa. Y creo que lo voy a dividir en dos partes y quizás una de estas partes va a ser solamente para explicar la Virgen María a las personas protestantes. ¿Por qué? Porque yo dejé Facebook, así que he buscado más videos en YouTube y en Instagram, cosas así. Y he tenido varios encontronazos con personas protestantes que se meten a videos, ya sea católicos u ortodoxos, a criticar la creencia, la veneración en la Madre de Dios. Y tienen argumentos que para nosotros los ortodoxos y los católicos son argumentos inválidos, pero para estas personas que son protestantes, pues son argumentos válidos. Así que quisiera explicar desde un punto de vista ortodoxo cuál es la diferencia y todo esto para que a las personas que están buscando se les haga más fácil. Voy a estar leyendo de aquí porque es mucha información, pero voy a pausar y a explicar cuando sea necesario. Y como les dije, voy a tratar de hacer videos como de 15 minutos cada uno, quizás dos o los que sean necesarios. Bueno, el documento se titula La Virgen María de la Tradición Ortodoxa. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que es el nombre completo de la Iglesia Ortodoxa, está compuesta por iglesias que actúan independientemente, pero se encuentran en comunión entre sí. Son las herederas del primer cristianismo de oriente del Imperio Bizantino y hoy reside allí el grueso de sus fieles. Practican una veneración y honra especial a María como la Madre de Dios, al punto que sus íconos, que representan las advocaciones marianas, llevan el prefijo de Madre de Dios o Teutocos. Así, por ejemplo, la Madre de Dios de Kazán, la Madre de Dios de Kursk, la Madre de Dios de Iberón, etc. Hay una larga tradición de íconos marianos ortodoxos que producen el prodigio de exhalar crisma, que es aceite bendito y curativo, lágrimas y sangre. Se registran dos diferencias principales respecto a la teología mariana con la Iglesia Católica Romana y es que no se acepta la Inmaculada Concepción porque piensan que María fue concebida en pecado original como todos los hombres y no aceptan concebir a María como una corredentora. Ahora, aquí voy a pausar de lo que estoy leyendo para hacer dos aclaraciones sobre qué son los íconos y cómo surgieron. Los íconos surgieron porque cuando la iglesia cristiana comienza, muchas de las personas no sabían leer ni escribir. Eran iletrados. En aquellos tiempos, solo las personas ricas podían leer y escribir porque pagaban a tutores que le enseñaban y estas eran las únicas personas que tenían acceso a los pergaminos y todo eso. Y por lo general, estas personas o eran ricas o eran personas que tenían que ver con la iglesia judía en ese momento. Pero así era, por ejemplo, en Roma, solamente los ricos, los emperadores, todo eso eran los que sabían leer y escribir. Y podemos ver, por ejemplo, como esto fue así hasta hace poco cuando en la iglesia católica, cuando esta llega al nuevo mundo y supuestamente el idioma sagrado era el latín y se ofrecían las misas en latín y todo lo demás. Esto continúa así con la iglesia católica. Ahora, con la iglesia ortodoxa, lo que se hace para poder llegar a las personas es que se hacen los íconos. ¿Y qué son los íconos? Los íconos son pinturas que tienen simbología. Estas pinturas cuentan una historia que a los cristianos se les enseñaba cómo interpretar. Estos íconos son la palabra de Dios, lo único que es dibujada en lugar de escrita. Por ejemplo, cuando ustedes ven un ícono, si el santo en el ícono tiene una cruz en la mano, ese santo fue un mártir. Si tiene, por ejemplo, una iglesia en las manos es porque fundó varias iglesias o una iglesia o un monasterio. Si tiene la Biblia en las manos es porque fue un apóstol y así sucesivamente. Tienen mucha simbología que nosotros los ortodoxos aprendemos. Así que cuando vemos un ícono es como la historia la entendemos completa solo con mirar ese ícono. Y así fue que se enseñó la palabra de Dios a todas estas personas que no sabían leer y escribir. Ustedes besan la Biblia por respeto y todo lo demás. Nosotros besamos los íconos. Para nosotros los íconos son ventanas al cielo. Ahora, pues aquí comienzan con que no se deben adorar imágenes. Nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros le damos respeto a la persona que representa esa imagen. Por ejemplo, mi esposo es militar. Cuando él no está aquí, yo tengo una foto de él al lado de mi lado de la cama y le doy besos a la foto. ¿Le estoy dando un beso a mi esposo con esto? No, no. Estoy dando un beso a la imagen de él, a él. Solo con besar esa imagen. Nosotros somos seres físicos, así que es normal que necesitemos cosas físicas. Antes, a Jesús, por ejemplo, no se le podía, a Dios, no se le podía dibujar ni se le podía representar. Porque Dios nunca se había dado a conocer físicamente con nosotros. Pero al Jesús hacerse hombre, entonces él se hace ver, se hace conocer a todos nosotros físicamente. Y entonces allí lo podemos poner en los íconos. Los íconos también van a representar en algunas ocasiones al Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo puede ser representado como fuego, como una paloma y como agua. Porque de estas tres maneras se presentó físicamente a nosotros. Al que no se puede representar es a Dios, aunque hay algunos íconos que lo representan a él. Pero esto está dogmáticamente equivocado porque a Dios no se le ha visto, así que no se le puede representar. Sí se puede representar la luz increada, que es la luz que no fue creada por nada. Y todos los íconos van a tener un fondo amarillo o la piel de los santos se va a ver amarilla porque esa luz que no es creada, que es Dios, va a estar resplandeciendo desde adentro de ellos hacia afuera. Cuando el fondo es amarillo, así como color dorado, entonces que está representando al santo en el cielo. Así que esto es lo que le quería explicar sobre los íconos. Si tienen dudas, me las dejan abajo. Otra cosa es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María por Santa Ana, que era la madre de María, es un concepto reciente y un concepto católico. Nosotros los ortodoxos no creemos en la Inmaculada Concepción de María por Santa Ana. ¿Por qué? Primero que nada porque eso es algo que nunca estuvo en discusión. La historia oral de la Virgen María, de cómo ella fue concebida, nos dice que Santa Ana y San Joaquín no podían tener hijos, paseaban por el jardín, estaban rezando. Cuando Dios les envía un ángel que les dice a ellos dos, vayan a su casa y conózcanse, lo que significa tengan sexo, porque Dios los ha escuchado y van a concebir un bebé. Y de estos nace María, y a María le ponen María porque es el nombre de su abuela materna, así que le ponen ese nombre, que en realidad se hubiera dicho Miriam, porque era en hebreo. Así que, ¿por qué no es necesaria la Inmaculada Concepción de María? Primero que nada porque no tiene ningún, no se puede sostener ningún record de la tradición oral o escrita. Primero, y segundo, porque si ella hubiera, si era necesario para que Jesús naciera, que la Virgen María fuera concebida inmaculadamente para que estuviera libre del pecado y todo lo demás, entonces los papás de ella también, los abuelos, los bisabuelos, los abuelos y así todos los demás hasta Adán hubieran tenido que ser concebidos inmaculadamente para que estuvieran libres del pecado. Ahora, nosotros definimos el pecado diferente a lo que lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica define el pecado como algo legalista. Nosotros lo definimos como algo que se hereda y nada tiene que ver con nada legalista. El pecado fue la desobediencia a Dios y a consecuencia de eso el mundo cayó. Es como un ejemplo que leí hace poco. Ustedes tienen una planta sembrada en un vasito y esta planta está afuera donde le da la lluvia y el sol y la planta crece. Pero si ustedes retiran esa planta del sol y de la lluvia o del agua, la planta muere. Pues así es como cayó el mundo. Nosotros nos alejamos de Dios y entonces conocimos la muerte. Nosotros al alejarnos de ellos entramos en una consecuencia que se hereda de generación en generación. La consecuencia de ese pecado. Ese pecado no es legalista. Todos nacemos con él. Ahora, lo que hace especial a la Virgen María es que ella nació en este pecado original que todos tenemos. Pero escogió hacer la voluntad de Dios siempre. La idea católica es que Dios la llenó a ella de gracia o que por un tipo de predestinación ella no pecaba, no podía pecar. Pero entonces, esto lo que hace es que le quita a ella todo lo que la hizo especial. Porque si Dios hace una criatura que no puede pecar para que su hijo pueda nacer de ella porque es puro, pues entonces estamos diciendo que ella no tiene ningún mérito porque ella fue hecha así. Entonces, ¿y por qué Dios no nos hace a nosotros así de esa manera? ¿Por qué solamente a ella? Así que en este caso, Dios la escoge a ella porque ella había rechazado la tentación, había rechazado todo lo que estuviera en contra de Dios porque era humilde de esa manera. Cuando Dios le pregunta, porque él es un caballero, si quería ser la madre de su hijo. Entonces, en este momento, ella acepta y dice que sí, sabiendo que va a ser problemático para ella. Aún así, acepta que sí porque confía en Dios y se hace la sirvienta o la sierva de Dios. En ningún momento, él fue y encarnó en la Virgen María sin preguntarle nada de eso porque ella participó de eso. Al ella participar, que es como todos podemos adquirir teosis, tenemos que participar activamente. Al ella participar de esto, ella acepta a Dios y con aceptar a Dios, entonces se llena de gracia. Esto no significa que a través de su vida ella nunca pudo pecar. Esto significa que a través de su vida ella alcanzó teosis, ella alcanzó estar cerca de Dios, conocerlo más, hacer siempre su voluntad. Se entregó a la voluntad de Dios, no a la voluntad de ella. Y por esto es que nosotros decimos que ella, aparte de que el ángel Gabriel la saludó de esta manera, que ella es llena de gracia. Esto no fue algo mágico o predestinado que Dios le dio a ella y que por eso ella estaba exenta de pecar y no necesitaba, no sentía el deseo. Yo estoy segura que era un ser humano como todos nosotros. Lo único que es la más santa de todos los santos, porque le dijo que sí a Jesús de una manera completa y tenía una cercanía con él de madre a hijo. Así que tenía una cercanía con Dios que nosotros en nuestra vida natural no podemos experimentar a menos que nosotros mismos nos hagamos santos. Si tienen dudas sobre esto o más comentarios lo ponen abajo, yo voy a hablar un poco más en detalle sobre esto en particular, pero estoy haciendo como una pequeña introducción. Y voy a dejar este video aquí y entonces continúo con lo próximo en el otro video.